Buah, este tema encima es que es buenísimo Hoy os traigo el live de Coachella 2023 de las chicas Blackpink Tipa Girl, porque es el tema que más me habéis pedido Creo que cantaron más temas, pero bueno, no me enrollo Antes de empezar la reacción quería agradecer porque la comunidad de estos artistas sois muy cariñosos sois muy acogedores dais mucho amor y yo desde aquí os lo agradezco, de verdad, muchas gracias porque el calor que siento en estos vídeos para seguir haciéndolo es masivo, gracias y hasta, vamos por favor es que, es que como les gusta como les gusta las puestas en escena, como les gusta y la gente gritando en plan, si sé lo que viene ahora, están muy nerviosos y la gente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Lleva un outfit! ¡Vale! ¡Esperate! O sea, fíjate, ¿hay un outfit? ¡Mira todo eso que brilla por abajo! ¡No puede ser! ¡Suscríbete al canal! qué fantasía, tío. Joder, vaya grupo, macho. Madre mía. Lo comenté en otro vídeo y tienen una capacidad ellas que no es muy común o no es muy fácil y es sexualizar el baile sin ser soez, sin ser extremo, sin... Son pequeños gestos muy, muy trabajados y muy estudiados que dices, joder, hay aquí algo hot, pero no puedes determinar qué es. Es algo en el aura, ¿sabes? Es independientemente de que lleven a lo mejor vestidos más o menos provocativos, pero notas que es otra cosa, ¿sabes? Porque era un vídeo de reggaetón que a lo mejor es más explícito, es más claro, lo estoy viendo, o sea, es un culo. Sí, ok, ya está claro. Pero aquí cuando está más velado, cuando está... Que no está muy claro, que está como ahí entre bambalinas, es hasta más potente y es increíble. Tienen esa aura, esa cosa, ¿sabes? ¿Sabéis cómo está el chaval este de aquí? El chaval de la derecha, que por cierto, tiene un aire a Billy Joe de Green Day, no sé por qué, se me ha parecido. Está pensando, Julián, no te mares. Julián está muy cerca, pero no te mares, tranquilo. Tú concéntrate, recuerda, paso izquierda, izquierda, derecha, derecha, pero no te mares, por favor, que te está viendo tu familia desde Toledo. Concéntrate, porque tú imagínate, está muy cerca. ¿Sabes lo que te quiere decir? ¿Cuál es el último? ¿Cuál es el último? ¿Cuál es el último? Es que me lo seguís preguntando, tío. Me lo preguntáis un montón en los comentarios. Tío, ¿pero cuál es tu favorita? A ver, yo de la jerga que tenéis, a veces no entiendo, pero intento ponerme al día. Decís, ¿cuál es tu vía? Es que entiendo que es como, ¿cuál es tu favorita, no? Pues es muy difícil. Claro, es que me decís, no, elige a una. Claro, si ponte tú en mi lugar, no te jode, pues no está muy claro aún. Es difícil. La peña, la peña está gritando a nivel de me voy a desmayar, se me va a ir la pinza. Joder, macho. Tío, creo, no sé si podré. Pero ojo, a un like de ellas me gustaría ir, yo creo, porque tiene que ser una pasada. Tiene que ser una puta locura. Claro, claro, trapeguito. Es que ahora viene, es que ojo, eh, porque me acuerdo de este tema y de esta parte, ojo, eh. Cuidado a ver esto. Claro, es que cuando flexeas con una falda llena de diamantes, pues ya, ¿qué te puedo decir? ¿Qué te puedo decir? ¿Qué te puedo decir? De rameo, de flexeo, o sea, es increíble, tío. Es impresionante. Yo, eh, chicos y chicas que estáis viendo este vídeo, os voy a avisar. No os enamoréis o tener cuidado cuando salgáis con chicas de este porte. Porque, porque van a, o sea, ellas son capaces de conseguir que hagas lo que ellas quieren, sin voluntad ninguna. Entonces, tienes que tener cuidado, porque claro, si no tienes autocontrol, pues, eh, vas a ser un títere. Y una títere en manos de este tipo de personas, porque es que es, es mucho poder. Es mucho, ¿sabes? Es una cosa... ¿Has visto el gestito ese con la cara que hace? Como en plan de, ¿sí? Ha sonado así. Espera, 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 a ver si lo pillo, que está un poco antes. Estoy muy nervioso. Este es justo aquí, creo. Es justo aquí. ¿Has visto lo que ha hecho con el labio? Así, como que, como que medio agruñido, ¿no? Un poco. Joder, yo es que estas cosas me fijo. Claro, que también te digo, yo no veo muy bien de lejos. Entonces, en un concierto, todas estas cosas me las perdería. Con lo cual, agradezco verlo aquí, porque me hacen zoom y digo, ¡ah! Porque en este concierto, o sea, yo igual estaría emocionado, pero no. Sería un coño. No tengo ni idea de quién actuaba detrás de ellas, o si ellas cantaban luego otra canción, pero si le tocaba a otro artista, salía al escenario después de esto, ¡hostia! Ha tenido que darlo todo y un poquito más. Por mi parte, ya está. Voy a reflexionar un poco sobre la vida, porque es importante. Me podéis poner en comentarios lo que queráis. Si me queréis recomendar alguna otra cosita, me lo ponéis. Yo os agradezco que os suscribáis, porque os amo y es bonito compartir ese sentimiento. Y yo me voy ya. Nos vemos en la próxima. Chao.